¿Qué se dice el muchacho? ¿Qué se me dice el muchacho? Ahora sí Bueno, oye, ¿qué pasó? ¿El celular me está sonando? ¿El celular me está sonando? ¿Listo? ¿Puedo poner el celular? ¿Qué se dice el profesor? Hola, hola, sonido Sonido Buenos días, mucho gusto, bienvenidos Esta es la charla de Locon 2.0 y Digital Combat Simulator La nueva era de la simulación del combate aéreo Bueno, yo quisiera empezar click ¿Listo? Ok Mi nombre es Eduardo Torres Mi call sign es Spock es el que utilizamos normalmente los que hacemos simulación de combate aéreo Mi charla se basa básicamente en este aspecto tengo el soporte de la información que posee el Escuadrón 701 a la web a la que pertenezco y represento además del soporte técnico y de Eagle Dynamics la empresa que fabrica los simuladores de los que voy a hablar y Factor Collection la empresa de soporte que tiene Eagle Dynamics también Yo puedo empezar contando lo que pasó pues hace 14 años todos sabemos que en los 90 pues fue cuando se inició la revolución tecnológica a nivel de los computadores los computadores pues a nivel de simulación por allá por el año 96 empezaron a dar un golpe muy fuerte con el tema de simulación porque empresas como Micropros o empresas como James y Electronics Arts en ese momento empezaron a crear simuladores de muy alta tecnología que pues les permitía en su momento pues llegar a un nivel de realismo en ese momento pues corría el año 1996 salía el primer simulador digamos muy bien simulado pues dentro de la tecnología que permitía que era el Sukhoi 27 Flanker el Sukhoi 27 Flanker era un simulador pues muy sencillo muy básico pero que le dio la pauta luego para que empresas pudieran empezar a competir Micropros en su momento pues se dio a la tarea de fabricar el primer simulador Hardcore que era el Falcon 4.0 que pues en este momento sigue siendo una novedad porque es el simulador con mayor cantidad de procedimientos y realismo pues en vuelo pero pues ellos fueron demasiado ambiciosos en su proyecto y lastimosamente en el año 99 pues ellos fracasaron y la comunidad fue la que tuvo que seguir manteniendo pues ese simulador en ese mismo momento pues Eagle Dynamics la empresa que venía naciendo se dio a la tarea de crear la segunda parte del Sukhoi 27 lo que llamamos el Flanker 2.0 era un simulador video no eso acá sobre la parte de acá doble clic yo diría que fue el primer éxito que tuvo Eagle Dynamics fue un simulador bien planteado desde el modo gráfico desde el modo de procedimientos pero igualmente Eagle Dynamics estaba pensándolo como el simulador estrella ¿sí? basado en que pues tenía una competencia muy fuerte contra los simuladores de James en su momento ¿sí? que tenían un fuerte acuerdo con Electronic Arts que en ese momento pues estaban muy interesados con los simuladores lastimosamente pues Electronic Arts dejó de interesarse por los simuladores para tirarse para el lado de los gamers los juegos y pues algunos pensábamos que ya en ese momento ya no habrían más cuestión de simuladores hasta que dijo Eagle Dynamics vamos a hacer este simulador y empezaron a organizar un simulador yo diría muy bien hecho al nivel incluso de James y casi que del mismo Falcon ¿no? era un un simulador que básicamente pues tenía sistemas de radares la cabina del Skog 27 que pues era el avión volable era bastante ceñida a lo que era pues el avión real el sistema de armas de tierra-aire pues era relativamente básico pero diría que pues bien simulado pues para hacer un simulador de primera de primera generación ¿no? con el tema pues de efectos también ya empezó Eagle Dynamics ya empezó a manejar el tema de efectos como lo ven en este video y tanto de agua fuego aire viento y pues ya vamos a ver lo que luego sería pues el Locon ¿no? si ustedes miran bien la diferencia quiero que la vean bien que tiene el simulador ¿si? ok que tiene el simulador se van a dar cuenta que cuando ya veamos el análisis de lo que es Locon y DSS se van a dar cuenta que los parecidos empezaron desde este simulador desde el 2.0 vale aunque fue un simulador que estaba en el año 97 pues básicamente era un simulador que desde la interfaz era muy básico muy sencillo ¿si? tenía una imagen y nos permitía entrar a todos los contenidos de una manera fácil aunque se manejaba solo dos idiomas el inglés si pues el ruso en su momento acuérdemos que Eagle Dynamics es una empresa rusa que se soporta con una empresa británica que se llama Fighter Collection y que pues gracias a ese acuerdo que han hecho pues las cosas han surgido muy bien lo lastimoso con Eagle Dynamics ha sido el convenio con Ubisoft muchos de los que somos usuarios del simulador de los simuladores de Eagle Dynamics en un principio nos quejábamos de la falta de información que pues era limitada pues por Ubisoft ¿no? seguimos los escenarios como lo venían contando aunque pues eran muy básicos de una baja de resolución no tenían el detalle pues que se tiene hoy en día los efectos pues como les decía eran muy básicos y pues las áreas del mapa pues eran graficadas al sur de Rusia ¿si? y pues había ya edificaciones y algunas muestras de lo que parecían árboles y objetos en tierra lo que les comentaba ahora las cabinas pues con poca gráfica pero eran bastante realistas con respecto pues a a la gráfica de un simulador de hoy en día aún se tenían lo que llamamos el efecto tiburón que creo que lo ven a este parte acá que básicamente son defectos en la gráfica que no está bien definida y uno ve como puntas de dientes de tiburón de eso se llama ese efecto tenían un problema que incluso hasta hoy en día pues se tiene con el Locon 2.0 pues que las cabinas no eran clickeables lógicamente a base de la poca información aunque con Flanker 2.0 pues en una sección se tenía bastante información aún así faltaba mucha mucha información de lo que en realidad pues pasa en la cabina pero pues eso no fue contingencia para que igual Dynamics tratara de hacer un muy buen trabajo con este avión hay algunos problemas de radares pero la programación de los radares pues era muy básica porque por la misma razón que estaba comentando los problemas de trimado y control y de realismo de los giros pues fueron un inconveniente grave hasta que pues salió la versión 2.0 que era donde ya se empezó a calibrar realmente cuánto cuánto podía girar o hacer una maniobra pues el avión pero en todo caso ya en 2.0 pues se empezó a ver los primeros vestigios de lo que pues sería una simulación más correcta en cuanto al tema y pues el tema de los combates meramente realistas pues se basa en que muchas de las maniobras pues no eran posibles como tal en este tipo de simulador porque como no estaban bien calculadas los giros y los temas de realismo pues no alcanzaba a tener de pronto el realismo de un simulador hardcore como lo es hoy en día vamos a los efectos eran efectos muy lineales muy bajos aquí por ejemplo vemos un aeropuerto pues en llamas pero si vemos no alcanza a tener el efecto apenas se manejaban puntos pequeños por ejemplo para los fuegos y una pequeña línea de humo ¿sí? y además pues los FPS no eran tan altos además que pues en la época hablamos del año 98 aún no contábamos con equipos por ejemplo como el Pentium aún estaba todavía en proceso de que saliera ¿sí? y pues se enseñan básicamente a lo que la tecnología les permitía hay una cosa que ha caracterizado siempre a esta empresa Eagle Dynamics y a sus productos de simulación y es el tema de la edición de emisiones es algo que si yo resalto en ese primer simulador que ellos sacaron y es que el editor de emisiones yo creo que es de lo más interactivo que hay para Eagle Dynamics ¿sí? tiene herramientas básicas es muy confiable o sea usted donde pone cualquier objeto realmente está quedando allí y casi que al milímetro pues usted puede poner lo que lo que desea poner de acuerdo pues a los objetos y a los menús que pues le está dando a este lado que aún todavía se mantiene esa constante en los en el ordenamiento dentro del mismo editor de emisiones el detallismo de las zonas de edición del mapa aquí todavía está el modo gráfico pero ya en el avance del Ocon veremos que ya tiene punto satelital y yo ya puedo tener una visual más exacta porque pues hay un mapa satelitalmente organizado entre el simulador una cosa muy importante que 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 se tiene en los simuladores de combate aéreo y es permitir coaliciones las coaliciones simplemente quiere decir que me deja tener un bando rojo y un bando azul o sea que yo puedo enfrentar dos posiciones si para efectuar pues una misión de ataque de combate o un strike o lo que sea necesario de acuerdo pues a nuestra necesidad clic por favor bien la simulación basada en este simulador pues lo comentaba el problema de los FPS por la misma limitación tecnológica del momento aún el tema de vuelo en red no estaba bien definido si y es una cosa que con la llegada de la internet pues ya ya empezó a darle un giro y cuando ya llegó el dinamismo vio que iba a haber internet y la gente iba a tener acceso a él lo que hicieron con este simulador fue básicamente pues regalarlo por internet para que la gente lo bajara y pues al final después de un gran esfuerzo quedó free es una acción de altruismo que hizo Eagle Dynamics con este simulador pero era más por tener a sus usuarios contentos si las comunicaciones en inglés y en ruso aún seguían por ejemplo para los latinos seguían siendo un inconveniente porque pues muchos de los que usaban entonces el simulador pues no no tenían esa capacidad de llegar y poder interpretar pues lo del inglés porque lógicamente las simulaciones venían empezando otro inconveniente que presentaba este simulador y se van a dar cuenta cómo vamos avanzando era que los sonidos en cabina no estaban editados no se escuchaban no habían alarmas y pues era una cabina sorda básicamente otro inconveniente que tenía este primer simulador era el problema de la revisión de teclas yo no podía editar un comando para organizar de pronto mover un alerón un speed break si sino simplemente que pues en ese momento el simulador era muy lineal en el tema de asignación de teclas y de tener un joystick perfectamente organizado entonces eso también limitaba el tema del control de vuelo del avión la baja simulación en el lanzamiento de misiles si ustedes miran hoy por ejemplo en un simulador como ya el ADC que es un simulador que está por salir y comparan este simulador se verán que el avance ha sido gigante ¿si? en cuanto a la posibilidad de lanzar un misil y que este misil sea muy efectivo y que a su vez pues el misil produzca realmente el efecto de salida de fuego en el momento que es lanzado ¿si? esos efectos en este simulador eran muy básicos y realmente pues hasta ahora iba iniciando la cantidad de pues aviones enemigos que tenían pues el el Flanker 2.0 pues no era la cantidad de aviones realmente simulados para hacer coaliciones por inteligencia artificial la inteligencia artificial sabemos que es una inteligencia que nos permite colocar o simular aeronaves enemigas pero en este caso pues no no las teníamos porque era muy limitado en la cantidad de aviones enemigos un problema del que ha sufrido mucho los simuladores de Eagle Dynamics por lo menos hasta la parte de DSS ha sido pues la falta de campañas dinámicas los usuarios normalmente normalmente pues se han quejado de este tema porque muchos estamos acostumbrados por ejemplo desde James los que somos los que fuimos alguna vez seguidores de James que teníamos una campaña dinámica que nos iba dando a medida que avanzábamos una cantidad de puntos de ascenso unos premios que pues podían ser medalla y eso pues en este caso del 2.0 de Flanker no lo no lo teníamos por favor entonces en ese momento cuando ya todos dan por perdido si llega a la simulación el Hilo 2 Sturmicot de otra empresa y dicen bueno es el año 2000 hay que ver el siglo 21 y entonces cuando Eagle Dynamics ve que hay competencia de simulación la cuestión sigue funcionando y entonces se lanzan a organizar un nuevo simulador de combate para el año 2002 es anunciado entonces el Locom iCombat más conocido hoy como el LOMAC es un simulador realmente como dirían en español acojonante y es un simulador que pues dice uno cuantas opciones diálogo o sea es un simulador que uno lo puede poner en cualquier posición puede generar cualquier tipo de actividad dentro del mismo simulador y bueno incluso ya los de vuelos y ya dicen bueno y cuando van a poner un simulador civil dentro de este mismo simulador porque es tan bueno que ya es hora de que también se piense en una opción como esa ven la presentación del Locom 1.0 era básicamente una caja que nos permitía ver la presentación el 1029 que era uno de los aviones estrella que tenía el simulador otro otro video no con la de ah bueno si les voy a hacer mostrar un video de una de las primeras presentaciones que salió ese año esto esto sucedió en el 2004 este primer video Matt Warner que es uno de diría de las cabezas de de este proyecto diría que yo que es el padre de la simulación de combate aéreo es una persona que sabe y conoce y podemos ya ver la diferencia de lo que estamos viendo en Franker 2.0 y el paso para Locón si veamos este video observen el música volumen con la música de Top Gun que es digamos que muy llamativa efectos nocturnos día aquí estamos viendo ya por ejemplo los efectos de Todera esos ya eran efectos nuevos para para este simulador los efectos de luz también eran una cosa nueva en simulación el tema de luces ahora se manejaba mucho mejor el tema de luces que en Franker 2.0 ahí tenemos el efecto del calor adelantémosle un poquito aquí voy a hablar de otra cosa muy importante y por eso pedí que lo adelantara y está el tema de que es un simulador demasiado estable para lo que ya anteriormente se había tenido me permite hacer formaciones en vuelo como ningún otro simulador creo que ni siquiera Flight Simulator de Microsoft a menos que tenga un servidor estable me permite hacer una conexión en vuelo y con tanta precisión ok aquí vemos el tema de las cabinas mucho más detalladas la simulación del Yoshi ya en cabina ya la vemos no se había en Franker 2.0 ya en este simulador sí el tema del terreno mucho más mejorado ok sigamos seguimos cierro presentación yo titulé esta diapositiva así porque para mi modo de ver en el 2002 Microsoft Flight Simulator sí sacó un simulador muy bueno civil vale pero entonces tendríamos que hablar lo que hablamos ayer con el director de aquí del área que ellos dos tipos de simulación muy bien marcados en lo que tiene que ver con simulación de aviación está la simulación civil y la simulación de combate en simulación de combate queda muy claro que la parada se la lleva el locón y la empresa Eagle Dynamics inicialmente pues la muestra en caja pues era una maravilla y más a quienes éramos seguidores del simulador tenía un empaque inicialmente de lujo espectacular incluso hoy se vende así y claro lógicamente con el soporte pues de Ubisoft que pues nunca desde que salió el simulador realmente dio una muestra de darle arreglar los problemas que ya hay con los que inició el simulador porque él también tenía unos problemas graves y Ubisoft como eran los dueños y siguen siendo hasta hoy los dueños de los derechos de la versión 1.0 pues siguen siendo un inconveniente tenía una muy buena presentación buenas imágenes un buen resumen un manual de soporte además ya en ese momento se creaban los primeros escuadrones virtuales en el planeta Estados Unidos España Argentina que eran yo diría que las potencias más grandes y lógicamente Rusia que eran las potencias más grandes pues en cuanto a simulación ya se empezaban a ver los primeros escuadrones y uno ya podía acceder más fácil a la información dentro pues de lo que tiene que ver la salida del 1.0 el costo era bastante equilibrado y yo podía acceder muy fácilmente a un producto como este hay una cosa muy muy que a mi me gustó mucho cuando salía el 1.0 y era que ya podía tenerlo en varios idiomas y en todo caso pues ya también las comunidades empezaban a arrancar con proyectos con pasar el simulador al idioma de ellos de las cosas particulares con las que empezaba a funcionar el simulador era la interfaz la interfaz es la primera imagen que uno ve cuando abre el simulador y pues se nota que ha sido bastante más trabajado que con respecto pues al simulador 2.0 cuando se hizo en el año 98 ya vemos que tenemos unos accesos directos bien planteados si y unos accesos directos para vuelo ya y que me permitían toquetear el avión y ver si que avión me gustaba y empezar a volarlo si tenía unos indicadores muy eran adornos dentro del simulador y pues un indicador de hora que también tenía incluido seguimos los escenarios definitivamente fue un salto gigante en cuanto a gráficos ustedes se dieron en cuenta de los gráficos que tenía Flanker 2.0 aquí ya saltamos a los gráficos detallados de terreno color del agua color de los árboles incluso eso también empezó a determinarse porque pues lógicamente un árbol si tú lo miras si tú lo miras bien pues no todo es verde que es lo que ha pasado cuando se hacen los simuladores en los 90 aquí ya empezamos a determinar los colores de los árboles de las pinturas dentro de los terrenos el color del suelo también empieza a cambiar detalles por ejemplo como las torres de electricidad como las que vemos acá con sus cables y el realismo de que si usted se va contra los cables pues lógicamente se accidenta eso también pues cambiaba otra cosa importante también que dentro de este simulador empezó pues a dar una visión nueva de simulación era el tema de la cantidad de objetos yo pasé de tener 150 o 200 objetos va a tener más de 2000 dentro de un mismo simulador otra cuestión también era que habían ciudades muy bien organizadas con sus edificios habían sus ventanas inclusive si Eagle Dynamic lo hubiera requerido hasta hubiera puesto gente ahí asomándose a la ventana teníamos la acción dentro del simulador de volar aproximadamente 6 aeronaves entre ellas pues estaba su aeronave estrella el Sukhoi 25 el 1029 Micoyan Sukhoi 33 Flanker el Sukhoi 27 Flanker 2 que ya ya tenía Eagle Dynamic una experiencia con este avión que le sirvió pues para ponerlo digamos más más todavía realista dentro de lo que fue pues el Locke 1.0 el F-15C y el A-10 Warhawk que hoy también es muy protagonista dentro de la nueva simulación una cosa muy 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 detenidamente visible era el tema de las cabinas el cambio sustancial gigante de los simuladores del 90 a los de que se empezó a gestar en el 2003 eran las cabinas en alta definición gráfica claro que en ese momento ya estábamos contando con computadores de mucho más gama alta como los Pentium en su momento y con tarjetas gráficas como la gente de NVIDIA que ya montaba tarjetas muy potentes y que nos permitían tener ese tipo de definición se podía tener en una cabina de estas casi todas las luces que tiene la cabina totalmente simuladas pero seguimos teniendo el problema del Flanker 2.0 que pues la cabina no era aquí guiable pero con la opción de que ahora con con Justice como los que estaba sacando la True Master en ese momento el Cougar o el X-45 pues podíamos asignar todo todo o reasignar sin ningún inconveniente los mandos en cabina y pues nos daba esa opción en simulador los radares ya se se hizo un estudio más a fondo se hicieron radares de alta precisión sistemas de alarma de RWR que es como el que tenemos aquí arriba este verde que no solo aparece en este avión que es de americano es el A-10 sino también en aviones como el F-15 y el Sky-27 el control de vuelo era mucho más realista el simulador pues era muy acorde al movimiento que tú dabas en el Justice y pues definitivamente cambia la sensación de simulación en cuanto a este simulador los efectos debido pues a la cuestión esta de que se manejaban mejores tarjetas gráficas y un mejor ordenador pues muy avanzados en todo sentido la tecnología en ese momento se trataba de aprovechar al máximo se acomodaron mejor los FPS que son los cuadros por segundo a los que se va simulando o se va dando la simulación se mejoró mucho en ese aspecto y aunque era un simulador altamente gráfico pues aún así teníamos la opción de tener un simulador muy bien planteado podríamos tener en una sola escena de vuelo pues muchos objetos y eso pues permitía que el simulador fuera mucho más acorde a una realidad virtual ¿no? y definitivamente puedo decirlo la mejoría en simulación de los años 90 al primer decenio del siglo XXI definitivamente es un cambio del 200% sigue sigue bien aquí volvemos a mirar el editor misiones básico del 1.0 extremadamente interactivo tenía más de 100 tiene todavía aún 150 herramientas de edición incluso más mayor fiabilidad que su antecesor en el Flanker 2.0 mucho más complejo porque pues al tener más herramientas pues nos permitía editar punto a punto cosas dentro del escenario se incluía ya el escenario del del oeste de Georgia una parte del sur de Rusia y el conflicto pues en Crimea que era donde pues se desarrollaba las misiones del bloco 1.0 teníamos la capacidad de tener las mil opciones que ustedes quisieran poner aviones donde quieran la cantidad incluso que ustedes quisieran armas elementos en tierra barcos me permitía objetos como incluso barcos civiles y pues también el tema de las coaliciones en esta parte pues fue muy muy importante seguimos una vista general del simulador en cuanto a simulación si pues nos muestra que en cuanto a luces tren fallas en cabina pues es extremadamente realista sobre todo los aviones rusos porque pues como este es un simulador hecho por personal de Rusia tenían más acceso a la información de los aviones rusos y eran mucho más y siguen siendo mucho más realistas en el tema de simulación los simuladores volados en el loco 1.0 por eso vemos que pues las luces de navegación las de posición e incluso de aterrizaje están mejor simuladas las comunicaciones ya en este simulador como lo decía hace un rato pues ya tenemos acceso a comunicaciones en diferentes españoles e incluso con el trabajo de los grupos de vuelo en españa como el escuadrón 69 el ala 13 el 5j y muchos escuadrones que están allí impulsaron que pues a que se tuvieran versiones del simulador en idioma español lo que le permitió también a los latinos empezar a conocer el simulador hace más o menos unos 7 años en este simulador se tuvo también en cuenta el tema de los sonidos en cabina como no se tuvo un flaker 2.0 pues los usuarios empezaron a hacer muy claramente pues una protesta para que los sonidos en cabina fueran totalmente idénticos entonces pues aquí el 85% de los sonidos eran totalmente simulados pero seguimos con el problema del tema de la falta de una campaña dinámica se optimizaron todavía los sistemas de control y el tema del Jotas como ya venía haciéndose desde el año 2002 con empresas como Zaytay y Trumaster pues empezaron a desarrollar super just si yo diría ya un sistema integrado aeronámic único y basado en la ingeniería de los aviones reales gracias a la información que pues las empresas rusas de aviación que eran fabricantes de estos aviones pues le le entregaban a Eagle Dynamics música de fondo para la parte de interfax ponían rock para el inicio del simulador y también pues ponían otro tipo de música cuando las misiones eran óptimas o no lo era entonces también se le cambió la música sigue había unos problemas muy visibles con el tema del Locon 1.0 y el primero era el enganche que tenía por acuerdo entre Ubisoft y Eagle Dynamics y era el tema de que pues Ubisoft se negaba rotundamente y se sigue negando hoy en día a darle una mejor una mejoría al simulador yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tuvo en su momento pues el Locon 1.0 por eso solo hasta el 2005 se pudo generar un nuevo parche para que pues el simulador se mejorara había un inconveniente también que yo diría que era general y era el tema de que como el simulador era bastante altamente gráfico pues requería de un computador muy potente y pues no todos tenían de su bolsillo para coger y comprar un computador en su momento de 4 o 5 millones de pesos para poder mover un simulador como estos los primeros errores como los skins a veces habían problemas que uno pintaba un avión o que el avión venía ya pintado y a veces desaparecía la pintura exterior es un problema que solo se solucionó hasta el parche de Flaming Clips lastimosamente pues era limitada el tema de la información sobre el armamento en este simulador por eso es que veíamos incluso en los cuadros de vuelo que todavía tenemos mucha de esa limitación precisamente porque entendemos que la inteligencia militar no permite tener toda la información la información de biblioteca seguía siendo demasiado resumida o sea a pesar de que en el simulador estaba descrito dentro de una área que se llama biblioteca pues lo que tenía el simulador internamente aún era muy limitada la escuela de vuelo integrada en el simulador era muy buena pero solo venían dos idiomas ese problema ahorita con los simuladores de DSS se han arreglado y ya tenemos por ejemplo instrucciones de DSS en idioma español seguimos ok viene el año 2005 y vamos corriendo ya hacia el futuro el año 2005 el Flaming Clips nos permite ya conocer el avance y tratando de romper el acuerdo que tenía con Ubisoft y darle una nueva visión a lo que sería el locón Flaming Clips vamos a ver este video los invito no estás poniendo el mismo estás poniendo el mismo dale escape y doble click encima doble click doble click acá si no lo dejamos no déjalo déjalo igual ya tengo otro video ahí bueno sigamos con la presentación por favor bien ok dale dale bien Flaming Clips ya saca la versión 1.2 básicamente es un simulador muy muy avanzado con respecto pues a lo que se había hecho en 2003 si es una nueva propuesta sobre la plataforma ya hecha en el 2003 y que pues ya permite a los usuarios que realmente disfruten el simulador en 1.0 había un inconveniente grave y era que que el tema de vuelo en red era muy complicado y bueno la gente al poder ya disfrutarlo en red cambiaron las cosas click por favor click gracias la caja inicial estupenda como ya lo habían hecho con el con el 1.0 pues desde el momento que usted compraba en la tienda del simulador era un simulador muy muy bien planteado y que descrestaba el primer momento de de verlo si entonces ya con el parche entonces usted ya mira vaya tengo un simulador bien muy bien puesto dale por favor luego en el el software el software ya estaba grabado en un dvd no como las versiones anteriores y que pues me permitía más sencillez en el momento de instalación hay una cosa clara que en este simulador si se tuvo muy en cuenta y es que ya se escuchó a los usuarios y tenía podríamos tener un simulador muy bien planteado gracias a que se corrigieron todos los errores de la versión 1.0 la lista de cambios podríamos decir que es interminable si el cambio del nombre del simulador pasó a ser loco no en combat flaming clips 1.2 tenía un montón de posibilidades aviones controlables tenía un avión controlable adicional que era su avión estrella pues porque ya tenían una información además que ya se manejaban efectos 3D dentro de de los efectos del circuit 25T si y que pues era una variante mejora sobre el circuit 25 dale entrenamiento de voz con instrumentos una voz en inglés 3 nuevas campañas originales que aunque no eran dinámicas pues pero estaban muy bien diseñadas y eran basadas pues en en el funcionamiento pues del del avión que se había mejorado que era el circuit 25T texturas mejoradas en todo sentido el problema de los skins en la parte exterior pues estaba ya corregido que era la parte de camuflajes si clic nuevos elementos en tierra también había ahora tenemos la versión teníamos la opción de tener videoclips dentro del mío de un simulador vamos a hacer el nuestro propio y que ya quedara anclado dentro de esos videoclips nuevas misiones que el que el que el mismo usuario podía disfrutar ahora tenían documentación modificada y todo tenían a mano y era mucho más fácil acceder a todos los contenidos si clic modo de uso en combate guías o sea que ahora teníamos mucho más información de armamento que nos permitía tener perfectamente la información para el tema de los misiles teníamos también información para el tema de misiles guiados por TV en el caso de la 10 y el circuit 25T que se utilizaba en ese modo también integraba un modo de cañón para todas las aeronaves y objetos terrestres viajeros luego cuando eso pasó en el 2008 salió un nuevo parche que se llamaba el parche 1-12-B el parche 1-12-B pues me permitía mejorar algunas cosas que ya en el lo básico de Flammy Clips tenía como error los llamados bugs pues entonces se corregían en el año 2008 también sucedió algo fenomenal para Eagle Dynamics al fin acaban con el acuerdo de Ubisoft y Eagle Dynamics se dispone a ser una empresa totalmente independiente ¿sí? basada solo en sus proyectos entonces no va más Ubisoft y se afianza el el acuerdo entre Eagle Dynamics y The Fighter Collection para hacer todo el tema de distribución ¿sí? y pues lo primero que hace Eagle Dynamics es contratar pilotos reales que le puedan dar toda la información real sobre los simuladores inicialmente Eagle Dynamics en su primer trabajo de demostración que hizo pensando en en lo que sería el primer simulador propio propio de Eagle Dynamics llamado Locon Black Shark en su momento que luego cambiaría al nombre DCS Black Shark o sea que nos hacía una demostración más con su simulador su nuevo simulador es uno de los primeros videos que vimos en YouTube vemos que ya después de más de 6-7 años que habían pasado desde Locon 1.0 con la experiencia tomada de ese simulador tenemos un simulador mucho más maduro donde el objeto de tierra como los trenes como vemos en este video y la simulación era mucho más agrandada en todo sentido la precisión la precisión en vuelo era y es magnífica todavía porque el simulador hoy en día es una realidad ya lleva dos años circulando por las tiendas de simulación aérea las cabinas hay una cosa muy importante que aquí ya Eagle Dynamics piensa que las cabinas son mucho más realistas al poner que todo sea clickeable en cabina entonces todos los botones de la aeronave ustedes los pueden toquetear ahí todas las luces ahora sí están todos los procedimientos ya hay una cantidad de manuales gigantes sobre el funcionamiento de cada aeronave y ahorita les voy a explicar por qué cambió el nombre de hacerlo con Black Char a hacer un DCS Black Shark sigamos ok cuál es la idea que tenía Eagle Dynamics en este momento cuando era el 2008 inicios ellos pensaron que era mejor tener simuladores independientes donde yo pudiera tener la opción de tener un solo avión con toda la magnificencia del mismo y toda la información que tener siete aviones y que apenas se pudiera simular uno nomás entonces ellos empezaron con el Black Shark hace dos años y hace aproximadamente un año largo dos o tres meses ya sacaron el Black Shark como su simulador como su simulador estrella en la serie Digital Combat Simulator Series se llama así porque va uno detrás del otro con aproximadamente nueve meses de separación que es lo que dura la fabricación del proyecto ¿sí? en este momento pues hay una digamos una programación para los próximos dos años lo que se necesita es que yo pueda tener todos los simuladores de la serie DSS colgados a un server sin embargo que yo tenga A10 o independiente que el que está sentado en su casa tenga digamos el DSS F16 ¿sí? no interesa porque yo lo único que necesito es un server porque como ya tengo familiarizado todos los simuladores por la misma plataforma de Google pues yo me voy a poder conectar con todos ¿sí? la programación que tiene para los próximos dos años Eagle Dynamics para sacar hasta donde se sabe es la siguiente más o menos Black Shark que ya lleva año y medio A10 que se supone que estará saliendo para octubre de este año ¿sí? sacaron ahorita Lock On ahora ya no se llama así solo Lock On Flaming Clips 2 se llama DCS Lock On 2.0 ahora se llama así el A10 para ahorita para octubre este ya salió el loco con 2.0 salió aproximadamente hace 20 días el A10 para octubre se creería que que el Apache estaría saliendo para mediados del año que viene y el F16 para finales de 2011 el DCS aquí hay una cuestión muy particular hay gente que es muy amante del Falcon pues yo diría que este ya es el reemplazo del Falcon y pues la muerte subida de este simulador pues será cuando salga el DCS F16 porque con las muestras de precisión y tecnología que están sacando con este tipo de simuladores que al final les voy a mostrar dos videos de la 10D de promocionales y se van a dar cuenta que si si así va a ser el F16 muchos van a abandonar el Falcon Alien Force sigamos ok es una nueva visión en dos en dos sentidos bueno porque porque ha sido tan importante la participación de Eagle Dynamics en las fuerzas armadas americanas hay una cosa muy clara y es que gracias a esa participación ellos pudieron conseguir un contrato para hacer el primer simulador de vuelo de los de los americanos de la USAF y fue tan bueno el trabajo pues que lo consiguieron que que les autorizaron la licencia comercial para vender un simulador como el A10C la contratación de pilotos reales y tester pilots si experimentados que pudieran dar un concepto claro de como podía organizarse un simulador fue muy importante dentro de lo que pues estaba haciendo Eagle Dynamics ahora teníamos tecnología con con computadores de altísima gama en vida pues con el proceso y los años incluso las tarjetas tipo Atron han dado un avance tecnológico muy alto y podemos tener unas gráficas increíbles si y pues eso permite que pues el simulador avance mucho más si la salida del mercado de Locon hace 20 días pues yo diría que es un golpazo muy fuerte para lo que es la simulación de los amantes del simulador desde el 2003 porque es la posibilidad de que Locon que tiene 7 aeronaves volables pues ya se conecta en red con todos los simuladores del DCS y pues la espera ansiosa de la gente que huele el A10 en el Locon 2.0 a pasar realmente a volar el avión A10C seguimos el Black Shark yo creo que en su momento fue muy esperado sobre todo por los que son amantes de helicópteros si considerado realmente el primer simulador ultra realista mejoras en su antecesor si el Locon en más de un 90% de los gráficos toda la cabina totalmente cliquable manuales avanzados si sale en el simulador inmediatamente la caja del simulador le dice a donde puede usted acceder para bajar un PDF más o menos de 900 páginas que es lo que tiene para la organización de este simulador cambio del mapa de optimización ya queda la parte de Crimea queda obsoleta y se optimiza más la parte de Georgia pensando en el conflicto que hubo el año pasado entre Rusia y Georgia con Osetia del Sur que es ahora donde se realizan las operaciones con este simulador la simulación de todas las alarmas la luz los botones y el helicóptero son exactamente iguales a la del helicóptero real incluso había un video en YouTube que estaba circulando donde el helicóptero está totalmente parado y en el momento de editar la misión se simulaba una cantidad de viento y si el helicóptero estaba apagado pues las palas del helicóptero hacían esto si se movían ese es el nivel de simulación que tiene el helicóptero los efectos de dinámica y aerodinámica son totalmente simulados autorotación las palas que retroceden y todo este tema de la simulación dentro de este tipo de avión de rotor doble doble en el mismo sitio si no este no es que tiene un rotor adelante y otro tal no este es un si podemos decirlo así de motor inverso y que pues nos permite mucho más el control del aparato el soporte técnico del simulador fue dado por la casa fabricante y una cosa que pues aparte de ser magnífico nos decía nos quiere decir que teníamos ingenieros de la propia fábrica pues metiendo la mano dentro de la organización del simulador listo seguimos DCS este si creo que se lo vean todos no no escape atrás no 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 arriba no 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 un segundo perdón joder aquí está míralo listo ok ok este es el video promocional ya del del DCS son volumen este si me va a quedar calladito porque es espectacular este video vemos los efectos el detalle aquí como se me alcanza a pixelar un poco si nos damos cuenta que incluso podemos ver las letras de las llantas ya es el detalle es magnífico los árboles cambian totalmente los sistemas en cabina todo digitalizado totalmente el sistema de armas entierra mucho más muy fielmente y bien organizado este simulador la precisión en todo sentido es algo que determinó que el simulador fuera un éxito ¿no? los efectos de luces también muy bien detallados aquí lo que yo comentaba los el tema aerodinámico la adición de nuevas aeronaves aunque eran de la idea pues muy bien simuladas el tema de efectos aquí lo vemos ahora contamos con visión nocturna dentro del simulador algo que no teníamos en el loco en 1.2 flaming clips ni siquiera creo que todavía en 2.0 aquí por la pantalla no alcanzamos a ver bien el detalle aquí se ve la interactividad que ya tiene el piloto virtual dentro de cabina porque ya puede tocar todo lógicamente todo bajo una lista de chequeo ¿me entiende? el tema del armamento también fue muy fundamental acá como lo están viendo en este video digamos el cambio de mentalidad en cuanto al tema de poder asignar un nuevo tipo de armamento incluso del armamento que realmente se utilizaba en cada aeronave era muy importante otra cosa que se adhiera acá y quiero que la vean es el tema de tropas en tierra el black shark y a partir de DSS nosotros podemos manipular la opción de tener tropas en tierra y darles objetivos que corran disparen darle incluso un punto de ataque y los efectos ya parece más del arma de azao el tema de las nueve también está muy bien tratado listo ya solo darle a la presentación nada más clic en la presentación listo ok gracias que le pasó bueno hasta ahí yo creo que se marca muy bien la historia de los simuladores que tenía planeados Eagle Dynamics ya listo entonces viene la por parte de los usuarios y las comunidades gigantes de simulación si la protesta de que porque el loco si iba a salir la parte de DSS todo lo de simulación de DSS también porque no se le ha dado oportunidad de continuar unos cinco años más entonces lo que planteó Eagle Dynamics básicamente fue organizar un nuevo motor gráfico y un nuevo sistema de interconexión vía internet y lo hizo se lo hizo a Locón dándole un nuevo nombre DCS Locón 2.0 y posibilitando que el simulador que ya tenemos todos tenga la opción de conectarse con toda la serie DS que está planteada más o menos hasta lo que se ha comentado de 14 a 16 aeronaves se tuvo en cuenta además de la compatibilidad con toda la serie DSS la mejora en gráficos la mejora en efectos ahorita la van a ver con un video que hay acá la reorganización del mapa porque pues como DSS ya estaba planteado hacia Rusia y más como tirándose a la parte del norte de Irak y Armenia y también casi el mapa completo pues de Georgia pues se tuvo en cuenta también acá y se trató de que Locón también tuviera ese mismo mapa para que la compatibilidad fuera completa mejoras en armamento y efectividad de misiles como los 110 y R-73 que cuando pues lógicamente en Locón 1.2 se lanzaban pues no le daban ni al mundo ¿si? entonces era una cosa que pues de las cuales pues se quejaban mucho los los usuarios y vi otro montón de problemas que se habían dado en 1.2 fueron solucionados en este parche seguimos ok van a ver aquí el cambio tan impresionante que tuvo el Locón 1.1 1.2 al 2.0 los gráficos estas agradezco las imágenes gracias a la gente de Escuadra 69 que nos las envió los gráficos pues si ustedes se dan cuenta cambiamos de unos gráficos muy planos que teníamos en 1.2 a unos gráficos muy detallados basados ya en la experiencia que se inició con Black Shark y DCS prácticamente yo diría que el simulador se montó más en Black Shark que darle un nuevo giro vemos aquí por ejemplo el detalle en tierra ya vemos por ejemplo las líneas en pasto los detalles del suelo las grietas que pues normalmente es en un aeropuerto por la humedad ya se ven aquí el detallado de los árboles mucho más especificado tenemos también el tema por ejemplo estas cuerdas aquí de seguridad que tiene el aeropuerto pues no se vean tan detalladas en el 1.2 aquí ya vemos ese detalle otra cosa bien importante que se marca dentro del 2.0 es el tema de la organización de los aeropuertos las calles de rodaje pues ya estaban señalizadas totalmente si el pavimento pues estaba también mejor simulado tenemos aquí grietas obviamente que por la proyección no vemos bien los detalles tenemos ya grietas por la humedad y eso pues eso también está simulado mejora también en el tema de iluminación en aviones como por ejemplo que usan combustión dentro del simulador también se mejoró muchísimo el tema de gráficos de la parte pues de simulación de ese efecto producido por las toberas y pues aquí también vemos el tema de los árboles mucho más tupidos mucho más gruesos y que pues permitían que la persona pudiera disfrutar de bosques mejor diseñados y el simulador pues se volviera más más realista mire otra cosa importante pues eran los nuevos objetos en tierra por ejemplo aquí ya tenemos los carros de combustible mejor diseñados cosa que no veíamos en 1.2 más helicópteros más aviones los efectos de la pista también estaban muy bien diseñados los producidos por las toberas y los y los frenos en el aterrizaje las luces que les comentaba ahora pues ya también están aquí puestas y el tema pues de las ciudades mire ya mucho mejor mejor ambientadas y mejor también diseñadas seguimos ok hace aproximadamente 3-4 meses escape escape nada más doble clic doble clic nada más hace aproximadamente 3-4 meses se lanzó este video promocional del lock-on 2.0 volumen y pues Eagle Dynamite ya nos mostaba de lo que se nos venía encima para mí que soy usuario del simulador y uno de los impulsiones en Colombia de este tipo de simuladores yo diría que es un cambio total en todo sentido recuerden que ahorita les hablaba de Flanker 2.0 perdón de Flanker 2.0 miren el cambio las nubes los terrenos las elevaciones muy bien medidas de acuerdo a mapas el cambio total sobre el editor de misiones ahora el tema de campañas los efectos todo en todo muy bien cambiado cabinas 3D mucho más mejoradas con respecto a lo que se había hecho en el 1.2 el F-15 se le metió mano gracias a la información que le ha dado la ayuda a Eagle Dynamics una reedición del cañón del A-10 mucho más realista y el armamento del avión contando ya con la información que tenía para el A-10 se tuvo en cuenta eso una nueva oportunidad también para el 25 y el 25T para que se resimularan de nuevo se reeditaran también un poco de cosas para hacerlos mucho más realistas eso es lo que ya viene para Colombia en 15 días dale solo abajo dale la presentación un clic y ya te aparece un clic ya listo ok ya ya te aparece ok bien ya estamos ya me quedan 10 minutitos vamos a terminarla ok al fin se cumple hace 20 días 15 días salió un nuevo parche y es el parche que logra modificar la información de entrelazado por internet por medio de de ese nuevo parche y ya lo con 2.0 se puede comunicar con el Black Shark en el Escuadrón 701 ya hicimos una prueba aquí se ve el lo con y aquí pues está el 5.27 que es una prueba que hicimos con los pilotos con Fantasma y Lon Eagle que nos conocen acá en simulación de combate y lo que tratamos era verificar que realmente pues los dos se pudieran conectar aquí está la prueba listo sigue vemos que vemos que pues el cambio con respecto al 1.2 es gigantesco y ahora pues la idea de tener todos los 7 aviones que tienen lo con conectados con toda la serie de SS pues me parece una magnífica respuesta de Particle dinamiza a los usuarios ¿Viene un sueño para los que aman las operaciones de CAS o control o combate aéreo cercano solo dale un click encima solo un click dale escape dale escape y y ahora es que te la suelta dale escape eso ¿Puedo? gracias ¿Se da el escape acá? ya sin moverlo listo alguien me dijo que esto es de discovery si es de youtube con el permiso de discovery pues vamos a mostrar este video me parece que hasta donde yo conozco el simulador que se muestra aquí creo que hace parte de la colaboración que ha tenido Eagle Dynamics para organizar un buen simulador para la A10 y van a ver ustedes lo que se hizo con el A10 está basado en este simulador lo que ustedes van a tener a partir de del momento que salga el simulador al público sonido si toca de allá toca de allá porque es que es bajito el volumen van a ver el detallismo que ya dale dale sube esto es nevado no El día de la simulación es magnífico. Van a ver la diferencia cuando ahorita les muestre la fotografía de la 10G. Gracias. Espera. Espera. Listo. Deja ahí. Presentación. Acá. Presentación. Presentación de diapositiva. Y diapositiva actual. Listo. Ahí sigue. Ok. Clic. 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 Ok. Ok. Yo creo que hasta acá podemos ver cómo van a avanzar los simuladores. Y ya prácticamente está el video de promoción que se le hace a la 10G que está saliendo en el mes de octubre. Y es ver cómo la simulación pasó de ser simplemente una simulación muy plana, con pocos seguidores, a hacer una simulación muy bien planteada, basada en el realismo y en la tecnología de los computadores que hoy en día nos permite tener unos super gráficos y una muy buena información. Bueno, podemos ver este video, simplemente dale escape, doble clic, hace aproximadamente 5 días y cierro con esto la conferencia. Y es contándoles que pues esperamos mucho de Eagle Dynamics y de lo que nos está trayendo para simulación y que ojalá pues todos absolutamente, todos los que nos gusta la aviación virtual y sobre todo el combate, podamos disfrutar de estos productos. Si quieres subele, no importa. Hola, bienvenido a su primer productor. Hasta ahí, está bien. Cambiamos simplemente de tener un simulador plano como les decía, a hacer un simulador extra realista con todo y cada botón muy bien simulado. Estos son escenarios de Georgia, se nota bien, ya vimos el detalle es impresionante en todo sentido y pues es lo que les espera la simulación. Espero les haya gustado, muchas gracias, eso es todo. Hay que comprarlo cuando salga, que es muy espectacular. En el A-10, agrego, va a salir una parte donde va a haber instrucción, ¿no? Vemos el otro, para terminar, escape, presentación, ese, notados, no, tranquilo, yo te ayudo, que ya lo tengo acá listo, permítame, ese lo tengo acá listo. Y este que salió ayer, ¿no? El segundo, probando ya el escenario de Nevada que pues está en desarrollo. Sistema de draw aquí. Impresionante. En su primera nota, vamos a hacer un overview de la A-10C y luego, en su later nota, vamos a ver los subsystems en mucho, mucho, mucho detalle. Ahora, la A-10 ha estado en active duty desde los 70's en los Estados Unidos, 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 en los Estados Unidos. 因為 la A-10, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de esta A-10 es un Gau기-A, 100mm Avenger, El A-10 tiene muy bien wings que proporcionan excellentes lift y turno, pero al mismo tiempo limitan los aerospeedos. En el back de la aircraft son dos Tf-34 turbofan que proporcionan una gran economía de fuel economía, pero como los wings, definitivamente limitan los aerospeedos. En el tail de la aircraft hay dos elevadores y dos muy grandes rudders que proporcionan excelente yawedad. En el trailing edge de la wings hay dos flaps de trailing edge, y también hay ailerones en el que se desplazan aparte para formar airbrakes. Underneath the aircraft are 11 stations, 3 under the fuselage and the rest under the wings. Several of these are actually 1760 smart stations that can be loaded with weapons such as JDAM and WICMED. Let's go back to the cockpit. Now, the A-10 C cockpit is quite similar to the A cockpit with the following differences. Now, up here below the HUD you have the up front control panel, the UFC. On the front dash on either side, you have two multi-function color displays. And then below the left MFCD, you have the AHCP, Armament HUD control panel here. And then the stick has been replaced as well, which is very similar to the F-16 stick, except it is a full movement stick, unlike the four stick on an F-16. And the right throttle here has actually been replaced by the right throttle from an F-15E. Other than that, most of the other systems are identical, if not very similar to that of the A-10A. So, that concludes this overview note. And in the next note, we'll learn how to start up this aircraft. Until then, I hope you enjoyed this note and I'll see you next time. Hello. Well, thank you very much. Agradezco a todos por su atención, y espero les haya gustado esta conferencia. Es una muestra de los simuladores que yo llamaría Hardcore en cuanto a simulación. Y bueno, espero que estén muy pendientes. yo represento al esquadro 721 soy el director de esa comunidad y los espero allí puedan disfrutar de este tipo de simulación, ahí está toda la información muchas gracias